En este vídeo veremos de forma rápida cómo generar una textura de difuso normales y ambient occlusion sobre un plano mediante baking para que su aspecto visual sea más detallado del que es en realidad. El objeto es un plano, pero parece más detallado en esta ventana de Blender Game Engine, o en esta de Unity. Bueno, nos vamos a Blender. Partimos del cubo habitual de Blender. Salvo este fichero ahora, para que quede en un directorio concreto, como baking. Muevo el cubo una unidad en vertical hacia abajo. G, Z, menos uno, intro. Entro en modo edición y lo escalo por dos en X. S, X, dos, enter. Vamos a hacer como si fueran los sillares de una pared de piedra. Pondremos varios sillares y después todo eso lo hornearemos sobre un plano. Hago un corte con la herramienta LUTCAD en el lado largo. Control R, botón izquierdo, botón derecho, para corte centrado. Selecciono toda la geometría. A, A. Subdivido, W, subdivide y elijo en las herramientas cinco cortes, digamos. Vuelvo a modo objeto. Le añado un modificador de subdivisión. Le pongo la geometría en modo suavizado. Para añadir detalle, voy a añadir un modificador Displays. Aquí le añado una textura. Voy a la pestaña de texturas y elijo una de tipo clouds, una de las de ruido que trae Blender. Vuelvo a modificadores y cambio el valor de strength para que no sea tan alto a 0,2, 0,3. Voy a hacer varios de estos sillares copiando el original rotado. Mayúsculas más D, X, 4, intro, R, X, 90, intro. Para que quede una copia desplazada y rotada. Mayúsculas más D, X, menos 8, intro, R, X, 90, intro. Voy al material y, por ejemplo, cambio el color difuso a un color rojizo. Selecciono el sillar del centro ahora y, en su material también, pulso el signo más para hacer una copia. Y cambio el color difuso a otro un poco distinto, para que haya un poco de variedad. Aunque podrían ser las texturas que fueran. No solamente un color uniforme. Con B, selecciono los tres sillares. Mayúsculas más D, Y, 2, intro. G, X, menos 2, intro para desplazarlos. R, I, 180, intro para rotarlos. Mayúsculas más D, Y, menos 4, intro para hacer otra copia abajo. A, para que no haya ningún objeto seleccionado. Y seleccionamos los tres sillares centrales con B. Mayúsculas más D, Y, 4, intro. R, I, 180, intro. Mayúsculas más D, Y, menos 8, intro. Ya tenemos los sillares que son, pues, nuestra geometría de alta resolución. Selecciono todos. Por ejemplo, con B. Y los muevo una unidad a la derecha. G, X, 1, intro. Ahora, sitúo el cursor en el origen para crear nuestra geometría de baja resolución. Mayúsculas más S, cursor to center. Mayúsculas más A, mesh, plane, un plano. Y en sus parámetros le pongo radio, 4. Ahora, necesitamos crear un mapa de coordenadas UV y una textura para recibir el baking. Vamos al escritorio UV Editing. Y entro en modo edición con el plano seleccionado y con todos los vértices seleccionados. Pulso U Unwrap para generar el mapa por defecto. Creo una nueva textura pulsando el botón New. Con las opciones por defecto, la llamo AO para Ambient Occlusion. Pulso OK y salgo de modo edición. Vuelvo al escritorio default. Selecciono todos los sillares. Por ejemplo, seleccionando todos los objetos con A y luego en el Outliner con mayúsculas más botón izquierdo, hago que no estén seleccionados ni la cámara, ni la fuente de luz, ni el plano. Solo los cube, los sillares. Ahora añado a la selección el plano para que sea el último, el objeto activo. También con mayúsculas botón izquierdo. Voy a las opciones de rendering, al panel Bake. Lo expando y activo la opción Selected to Active. Para que se horneen los objetos seleccionados sobre el activo, el plano. El objeto activo en Blender es el último seleccionado de una selección múltiple. En el modo de Baking, selecciono Ambient Occlusion y activo la opción Normalize. Pulso el botón Bake. Al volver al escritorio V, veo que se genera la textura de Ambient Occlusion, que sirve para modular el color difuso según las zonas donde llega más o menos luz ambiente. Con el cursor sobre la imagen pulso F3 y salvo la imagen como AO.png. Creo una nueva textura pulsando el signo Más y le pongo por nombre Normales. Vuelvo a entrar en modo de edición y me vuelve a la textura anterior. Selecciono Normales entre las texturas y salgo de modo de edición. Vuelvo al escritorio Default y ahora en Bake selecciono Normales. Veo que tiene activo Tangent, tipo de normal. Pulso el botón Bake. Vuelvo a UV Editing, donde se ha generado esa textura de colores que representa la perpendicular a la superficie en cada punto. F3 y la salvo como Normales.png. Creo otra textura y la llamo Difuso. Entro en modo de edición, vuelvo a cambiar a la textura recién creada y salgo de modo de edición. Vuelvo al escritorio Default y ahora en Bake selecciono Textures, que sirve para los colores difusos. Pulso el botón Bake y al volver a UV Editing veo que se ha generado esa textura con colores difusos lisos, en este caso de los materiales. Antes de salvar, activo que se empaqueten las texturas dentro del archivo y salvo el fichero. Abro un nuevo fichero donde creo un plano. Antes de salvar, activo también que se empaqueten las texturas dentro. Salvo el archivo como resultado baking.blend. Voy al escritorio UV Editing y entrando en modo edición, genero un mapa UV con UUNRAD, el mapeo por defecto. Vuelvo al escritorio Default. Pongo en la ventana 3D modo texturado y me aseguro de que está en modo GLSL, aquí en el panel de propiedades N. Le pongo un material al objeto que tenga color difuso blanco máximo. En sus texturas, añado una de tipo Image or Movie y en el fichero, abro la textura Difuso. Añado una textura más a las ranuras y elijo el tipo, igual también a Image or Movie. El archivo que elijo esta vez es el de la textura AO. Pero para que multiplique el color difuso, voy abajo al modo de mezcla y elijo Multiply. Finalmente añado una tercera textura y le pongo por archivo Normales.png. Me voy a Image Sampling y activo Normals. Veo que está activado el modo Tangent que es el que me interesa. Bajo abajo al tipo de influencia, desactivo color y activo Normales. Ahora tengo ya mi aspecto final del plano. Y salvo el fichero. Podría usarlo, teselado, haciendo copias, etc. Para usar las texturas en Unity, simplemente una vez importado mi modelo y las tres texturas, creería un material con Shader Standard y le pondría la textura Difuso en Albedo, la de Normales en Normal Map y la de Ambient Occlusion en Occlusion. ¡Gracias!